Música Porque el pueblo venezolano siempre ha estado en sintonía con el pueblo norteamericano desde mucho tiempo atrás Así como Houston es punto de entrada hacia Norteamérica Venezuela es punto de entrada hacia Sudamérica Houston está en la parte pudiéramos llamar septentro sur de Norteamérica Venezuela está en la parte septentro norte de Sudamérica El eje de Caracas-Houston tenemos que potenciarlo El eje Caracas-Houston Venezuela, Norteamérica, Estados Unidos tenemos que potenciarlo en todos los ámbitos dentro del modelo de integración de todo el continente en el 하게 de la gente où está en la parte de la gente la dirección de la gente va a hacer un mercado